Esta hermosa alabanza dice, Espíritu Santo, ayúdame, te pido. ¡Ayúdame, te pido! Él nunca te deje solo y sola, así que no te sientes solo, Él está conmigo. Antes de la alabanza, conmigo ahí donde estás, Espíritu Santo, ayúdame, te pido. Espíritu Santo Eres tú, mi amigo, conmigo, te pido. Espíritu Santo Ayúdame, te pido. Espíritu Santo Eres tú, mi amigo, conmigo. Espíritu Santo Eres tú, mi amigo, conmigo. Espíritu Santo Y me dice, para mí no hay solución. Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Eres tú, mi amigo, conmigo. Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Hay un mensaje En tu departamento En tu casa En tu trabajo Alaba Señor Dile a papá, papá ¿Qué soy? Papá Esa me miras Sin ti yo no puedo vivir Cada día más Yo quiero Más poder Yo quiero Más poder Yo quiero Más poder 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 Amén. 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 Ahí donde estás. A la menos al Señor y cantamos otras hermosas alabanzas. Una hermosa alabanza que está, que está torciente solo y sola, pero déjame decirle que Él está con nosotros en todo tiempo, porque Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Solo una cosa, seamosle fieles a Él. Seamosle fieles a Él cada día mis hermanos. En mi soledad, en mi tristeza, cuando nadie estaba ahí, Él sí estaba ahí. Era cierto, cuando todo nos deja, todo nos abandona, pero Él nunca nos deja solo, sola. Él siempre está con nosotros en todos los días, en todo momento. Solo que nosotros debemos acercarnos más y más en su presencia. Y oiga lo que dice. Impresión. Pregítenle una frase de ese alabanza. ¡Aleluya! ¡Ay, mi soledad! ¡Ay, mi tristeza! Cuando nadie me ve ¡Escúchalo! Pero Jesús, Él estaba aquí Digo, hermano, en mi soledad En mi tristeza Cuando nadie me ve Pero Jesús, Él estaba ahí contigo Para abrazarme Para consolarme Tú nunca me dejaste 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 Tú nunca me echaste Tú nunca me dejaste En mi soledad En mi tristeza Cuando nadie me pide Pero Jesús, Él estaba allí conmigo Me dice que estoy en mi soledad En mi tristeza Cuando nadie me pide Pero Jesús, Él estaba allí conmigo Para abrazarme Para consolarme Tú nunca me dejaste, Señor Y tú, Él lo hará Para abrazarme Amén Que para consolarme Tú nunca me dejaste, Señor Y tú, Él lo hará Para abrazarme Cuando nadie estaba allí Él sí estaba Cuando no le das cuenta De lo que tú estás pasando Pero Él sí Sí, Señor Dios, gracias por estar con el sol Aleluya Ahí tú, Él lo hará Canto, Señor Es hermosa la panza Dice Tengo aquí Aleluya Al fin de esas letras Y tú, Él lo hará 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 Háblame Ayúdame Dile, Señor Sáname 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 Por favor Ayúdame Dile Ayúdame 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 Por favor Sáname Ayúdame Dile 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 Y dónde estás Sáname 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 Espíritu Santo Oh Quizás el doctor te ha dicho Que para ti No hay solución Pero el mejor Doctor De los profesores Está joven Contigo Te dice Como Mac Aquí estoy Él está contigo Sálame 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 Por favor Ayúda a mí Ayúda a mí Ayúda a mí Por favor, díeme aquí Díeme aquí Díeme aquí Que tu hija te escucha Hablame Hablame Y tú será Mi carita Ich me levé la mar Gracias Los que confía en Jehová Son como el monteración Que no se mueve Sino que permanece para el cielo Aleluya Gloria a Dios Espero que Dices alabanza Que sea una gran bendición A cada vida De ustedes Mis apreciables Hermanos Vamos a Cantar una última alabanza Con ella Con mi sobrina La verdad La verdad Me alegra verla Ella Que Ella tiene Que no es para hablar Al Señor Y eso es bueno hermanos ¿Verdad que sí? Así que Vamos A cantar Una Última alabanza Con ella Y la alabanza Que vamos a cantar Es una alabanza Bien hermosa Yo sé que aquí Usted lo sabe también Y canta con nosotros La alabanza dice No daré mi vida A nadie más Que a Él Cantamos Con todito Nuestro corazón Aleluya No daré mi vida A nadie Más Que a Él No daré Mi vida A nadie Más Que a Él No daré Mi vida A nadie No daré Mi vida A nadie No daré Mi vida A nadie Más Que a Él No daré mi vida a nadie más que Dios No daré mi vida a nadie más que Dios No daré mi vida a nadie No daré mi vida a nadie No daré mi vida a nadie más que Dios No daré mi vida a nadie, no daré mi vida a nadie No daré mi vida a nadie más que a Dios Amén, gloria al Señor Así que hermanos, vamos a cantar otra hermosa y bella alabanza Ese alabanza dice, cual la ven triste, me libertó Es una última alabanza, quieren seguir y cantamos con tu corazón Sí Señor Con la ven triste, en su visión, yo enfermo estaba y sin perdón Entonces Cristo vino hacia mí, con gloria a Dios, Él me libertó Me libertó, me libertó Rompiendo hierros de esclavitud Siento la gloria de mi Jesús Oh, gloria a Dios, Él me libertó Gracias Señor por sanarnos, por librarnos Gracias amado, Martíusco acá Martíusco acá Adiós, tristeza Adiós, olor Oh, gloria a Dios, Él me libertó Adiós, tristeza Adiós, olor Oh, gloria a Dios, Él me libertó Me libertó Rompiendo hierros de esclavitud Siento la gloria de mi Jesús Oh, gloria a Dios, Él me libertó Siento la gloria de mi Jesús Oh, gloria a Dios, Él me libertó Gracias Señor Aleluya Estas son las alabanzas Hemos cantado con todo nuestro corazón Quiero saludar a mis hermanos A mis hermanas Quiero saludar a mi hermano Juan Xicotoyac Francisco Xicotoyac Manuel Xicotoyac Quizá ellos que están viendo ahorita Dios los bendiga hermanos Los carnales Amén a mis hermanas Buena Manicela Buena Ceci Buena Carmen Y todos mis sobrinos Mis cuñados Mis señales que están allá en los Estados Unidos Que Dios los bendiga Que Dios los acompañe También ustedes hermanos Que Dios los bendiga Donde quiera que ustedes estén Donde quiera que me están Que nos están viendo Que nos están visualizando Que Dios los bendiga Esperando que esa salabaza Que sea una gran bendición A cada vida de ustedes Mis amados hermanos Si Dios nos permite Si Dios nos permite Entre ocho días Día domingo Estaremos nuevamente con ustedes Que Dios los bendiga Una buena noche Bendiciones